¡Suscríbete al canal! Durante esta semana el equipo de Naranjeros de Hermosillo enfrentó su serie en contra de los Águilas de Mexicali allá en el Estadio Sonora. Desafortunadamente el saldo no fue positivo para la Escuadra Naranja ya que cayeron dos victorias en contra de una ante los Águilas. Además de que se llevó a cabo la primera edición del clásico de la Liga Arco Mexicana del Pacífico aquí desde el Estadio Tomateros en contra de los Guindas donde aquí sí se consiguió llevarse la serie a casa. Aspectos a destacar durante estos siete días de la Escuadra Naranja. Fue la primera victoria del zurdo Luis Márquez. Además de los dos salvamentos de Fernando Salas, el cerrador de la Escuadra Naranja quien ya está brillando en el centro del Diamante. Además tuvimos la presentación del Outfield de Roel Santos también luciendo a la ofensiva del Escuadra Naranja y la presentación, el debut de Tukey Toussaint. Este lanzador que ya hizo su presentación ante los Tomateros de Culiacán y de hecho tuvimos la oportunidad de platicar con él y esto fue lo que nos compartió. Mi nombre es Danny Gilbert Kittie Toussaint, también conocido como Tukey. Toussaint y Kittie mezclamos a Tukey. Me sentí muy bien. Quiero decir, es muy divertido a competir ahí y encontraron algunos hitters. Es un poco diferente aquí, todos los fans van a ir crazy. La música no se va a parar hasta que te empiezas, pero me sentí muy bien. Aquí, ellos jugan como un balón, como el base de la liga. En la gran liga, hay homerunas, hay strikeouts, y aquí, los chicos no están jugando mucho. Pueden poner el balón a la playa. Ellos jugan mucho. En la gran liga, tienen un plan. Si puedes traer tres pitches y el jugador no está jugando. Aquí, puedes traer uno pitch y obtener un swing. Los fans son diferentes. Los environmentos. Es que es quien yo soy. Me gusta jugar conmigo. Me gusta divertirme. Es un juego. En el día de la vida, me gusta divertirme hasta que tengo que ser. Es quien yo soy. Es muy divertido. Estar ahí ha sido genial. Es diferente de los Estados Unidos, por supuesto, pero he sido bienvenido. Todo el mundo ha sido genial para mí, así que gracias. Es genial tener alguien que puedo hablar con. No hablo realmente español. Un poquito. Nosotros estamos aprendiendo. Rosetta Stone y cosas así. Es divertido. Es diferente. Mi mejor amigo, creyendo que él es dominicano, así que yo escuché a ellos. Empecé a jugar béisbol. Empecé a escuchar preguntas. Y luego intento hablar español. Algunos de ellos hablan inglés. Así que yo hablo inglés o si no puedo decir una frase toda, yo grabé a alguien que habla inglés y español. Pero la mayoría de las veces, yo intento hablar español. Buen trabajo. Good job. Necesita tirar recta. Throw your fastball. Uno más. One more. Afición Naranjera, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos el seguir pendiente de todas nuestras redes sociales. El equipo de Naranjeros de Hermosillo estará recibiendo martes, miércoles y jueves a los yaquis de Ciudad Obregón en el Estadio Sonora. Además de que tendrá su tercera serie de gira ante los sultanes de Monterrey en el Estadio Móvil Super. Así que nos vemos a la próxima. Los saludamos nuevamente. Los saludamos nuevamente.